Hoy en nuestra clase vamos a hablar, les voy a aconsejar, les voy a enseñar de una serie de ajustes que les pueden ser de mucha utilidad al momento de operar una cámara de video o por qué no, una cámara fotográfica. Necesitas tener en cuenta tres elementos primordiales, básicos para el ajuste de la cámara. White balance, balance de blancos, shooter o obturador, ISO o diafragma. Comencemos a hablar acerca del diafragma, que en el ojo humano vendría siendo el iris y su función principal es regular la entrada de luz hacia los objetivos. Si abrimos el diafragma de nuestra cámara, lo que hacemos es incrementar la cantidad de luz que entra al objetivo y al contrario, si cerramos el diafragma de nuestra cámara, lo que hacemos es limitar o cerrar o bajar la cantidad de luz que entra a nuestro objetivo. Todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas de la mala utilización o el exceso de exposición, el exceso de apertura del diafragma es que tus imágenes pueden quedar saturadas de luz. Otra de las desventajas es que las imágenes te pueden quedar con muy poca cantidad de luz. Una de las ventajas de tener una buena exposición o tener una buena apertura de diafragma es que puedes aumentar o minimizar la profundidad del campo. El obturador o el shooter. La velocidad de obturación es la cantidad de fotogramas o cuadros por segundo que utilizamos, bien sea para difuminar o para definir la nitidez de las imágenes. El obturador está situado delante del sensor de luz de la cámara. La unidad de medida de la velocidad de obturación se calcula en segundos o en fracciones de segundos. Influencias de la velocidad de obturación. Influye de la siguiente manera, a velocidades altas congelamos los movimientos y a velocidades bajas hacemos una difusión o difuminamos los movimientos. Inconvenientes de la velocidad de obturación. El punto principal es que debemos saber mezclar y utilizar los ajustes de la cámara, como por ejemplo, a mayor velocidad de obturación, menos entrada de luz hacia el objetivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar la exposición o los ISOs de la cámara. En la mayoría de las cámaras, la velocidad del chuter o la obturación viene de un valor de 30 a 8.000 octavos de segundos. Balance de blancos. Es la información que le das a la cámara antes de comenzar a grabar para que la cámara o el equipo conozca la temperatura o los colores que hay en el ambiente. Esto se hace de dos maneras, automático o manual. Como profesional recomiendo que lo hagas siempre de manera manual. ¿Para qué? Para que no tengas ningún error ni ningún obstáculo al momento de hacer tu grabación. Balance de blancos manual. Las luces incandescentes tienen un tono de color más cálido que la luz solar. Si al momento de hacer el balance de blancos no hacemos el adecuado, no lo seleccionamos bien, podemos correr el riesgo de que nuestra imagen salga con tintes muy rojos. Balance de blancos automático. En este tipo de balance la cámara hace un registro o un promedio de todos los colores que existen en ese momento en el ambiente. Pero en este tipo de balance automático corremos el riesgo de que, si en la escena existe un color muy predominante que puede ser azul o puede ser rojo, la cámara podría dar un error de registro o de balance. Con toda seguridad te digo que si prestaste atención a esta clase y logras aprender a mezclar estos tres objetivos o ajustes de la cámara, vas a llegar a hacer unas imágenes de movimiento muy bonitas y por qué no también unas fotografías. Si te gustó esta clase y sientes que estás aprendiendo con ella, dale me gusta y comparte el video.